Miren esta wea, weon Miren esta wea, culiao Ahora me puedo meter Toma un like Weon, ya no puedo hacer el like, weon Tiro el flow Tiro el flow Todos quieren dinero Todos quieren la fama, weon Weon, dedito, mi rey Weon, ya no me vas a meter Mira este dedo Weon, imagina las posibilidades, culiao Puedo hacer el... Weon Puedo hacer weas gloriosas con esta wea Me paso lo mismo con una copa, weon Yo pensé que era el weon más estúpido del mundo Yo lo único que le decía a los doctores Le dije, ¿soy muy estúpido? Mira lo que más me preguntaba Se te reventó el vaso Ahora vamos a estar contando toda la wea Wea, me dolié más que la perra Yo en un momento dije, hasta aquí llegué Hasta aquí llegué ¿Cómo se te reventó el vaso? Weon, no entiendo Yo creo que fue el agua caliente Creo que fue el agua caliente Pero igual, es que mis vasos son raros Miren, mis vasos son así Acá tiene juguito Por eso está como medio raro Uy, este vaso se va a romper Weon, no me quedan vasos Me quedan dos vasos Entonces yo metí la mano Y este vaso es como raro Porque empieza angosto Y después se agranda Entonces para llegar al fondo Como que abrí la mano Y supongo que acá arriba Como es más angosto ¡Pah! Lo exploté Contexto Había terminado el stream Del Insanity Estaba motivado Ya, estaba haciendo un gran día Estaba haciendo un gran día Literal, estaba haciendo un gran día Productivo y toda la wea Hice ejercicio Pa, me duché Toda la wea Iba a cocinar Me dije ya Había una hamburguesa Y dije, no Me voy a hacer unos bistec Unos bistec con arroz Sanito Sanito Weon, mientras Mientras cocinaba Dije ya, pues Voy a lavar los platos Para aprovechar el tiempo Si no tenía nada que hacer Y estaba ahí solo Weon, si estaba solo Si esa fue la wea Ese fue mi pensamiento Weon, yo cuando vi Que estaba solo Estaba medio Ni el vendaje ¿En serio? ¿Valió pico? No sé Todavía me duele un poquito El dedo Ya, pues weon Estaba cocinando la wea Dije ya Voy a aprovechar el ratito Voy a lavar un poco Pum, me puso a lavar los platos De repente Pa, el vaso Meto la mano Y weon Sentí No sé, fue muy raro Al tiro sentí que me corté Sentí que explotó una wea Y weon, de repente Mi mano toda con sangre Toda con sangre Toda con sangre Weon, no paraba de salir sangre Y lo primero que pensé Weon, lo primero que pensé Dije, soy una Dije En mi cabeza Dije Soy una basura Sigo siendo una basura Todavía soy un cabrio chico Lo primero que pensé ¿Qué mierda hago? No sabía qué hacer Y lo primero que tenía Fue ponerme confort en la mano Weon, me ponía confort Y la wea se ponía Toda roja Weon Se ponía todo rojo Todo rojo el confort Weon, mi baño En lavamanos Estaba lleno de confort Con sangre Pero lleno, lleno, lleno ¿Verdad que weon? Juegue lo de un mes Con la mano Ah, conchetumare Me dio un tirón Ay, a veces me dan Como unos tirones Culeados con los puntos Weon No, pero ¿saben Lo que más me dolió? Pero, pero palpico Fue un dolor De otro planeta Culeado La anestesia Weon, la anestesia No se la doy a nadie No se la doy a nadie Culeado Weon, es que es asqueroso Yo al principio pensé Que era solo el corte De la derecha Que tengo como un corte Pero fue que el vidrio Se me metió Onda Por ejemplo, este es el dedo Y el vidrio se me metió Así, de lado Pa' adentro Esa fue la wea Que me hizo pico Igual el doctor me dijo Que no era tan profunda Weon Me dijo que era profunda Pero no tanto Me salió 200 lucas La gracia Conchetumare 200 lucas La gracia Y 40 lucas Los medicamentos Weas que tengo que tomar Ahora Porque tengo que tomar Como 3 weas Horribles Me corté Ok Lo primero que pienso ¿Qué mierda hago? Estoy solo No tengo auto Y si tuviera auto No puedo manejar Me pido un Uber Se lo voy a manchar Todo al Uber El culiao No se ni para donde ir No se que clínica Que wea Nada Nada que ir Lo primero que pensé Dije Weon Soy una mierda Osea vivo solo Ya plata Toda la wea Pero soy una mierda Todavía dependo de mis papas Así fue Lo primero que pensé Dije Soy una basura Y le dije al Carlos Cuando digo Le dije ya Puta voy a tener que llamar A mi vieja Llamo a mi vieja Ocupá Y yo conchetumare Con el dedo sangrando Con el dedo sangrando Me cortó Osea no me respondió A mi vieja Lo primero que tiene Bueno me voy a reír de la wea Le empecé a mandar fotos En el grupo A los cabros Bueno era mi panorama máximo Llamé a mi vieja No me contestó Yo dije ya Puta le voy a mandar fotos A los cabros Era como primera vez Que me cortaba En mi vida Fue mi primera Mi primera Mi primera experiencia Cerca de la muerte Pues culiao Literal Nunca he tenido Bueno yo nunca he tenido Yeso Nunca me he ginsado Nunca he quebrado Ni una wea Y El culiao más estúpido Estaba mandando las fotos Orgulloso en el grupo Y bueno el break me pone Buena buena weonao Te estoy cortando bien la mano Y bueno yo me estaba Desangrando Pues weón Que intensa tu vida Si por eso Fue como mi mayor logro Onda al principio Estaba preocupado Y después dije ya Igual Igual es una experiencia Igual entretenido Weón Te la voy a contar Siempre voy a contar A esta wea Porque me pude Weón Me pude haber caído en moto Me pude haber caído corriendo Me apuñalaban Un culiao me tiró Un vaso en la cabeza Y me cayó en la mano No El conchetumarese Le revienta un vaso en la mano Yo le dije Doctor Le dije Como que me estaba explicando La anestesia y toda la wea Yo le dije Por un vaso me dice esta wea Y el doctor me dijo Si no te lo voy a negar Bastante penca Bastante penca Weón Y después la tipa Que me estaba poniendo el suero No se que wea Me dijo De verdad Te cortaste con un vaso Weón Nadie voy a creerlo Era la humillación De los médicos Era la humillación Todos estaban riendo de mi Ya pues Me estaba desangrando Le estaba mandando fotos a los caros Ya en un momento Estaba cagado a la risa Mientras me desangraba Tenía todo Weón Mi departamento Parece que había matado a alguien De hecho Todavía no lavo Todavía no limpio todo Weón Todo Sangre por todos lados En la mesa En el baño Y todo así estirado Como típica wea de miedo Weón En el departamento satánico Me estoy desangrando Le empiezo a mandar fotos a los cabros Miren Se me acabó la carrera Le empiezo a contar a todos Más feliz que la mierda No se por qué Me puse feliz Dije ya Tengo una wea para contar Para el stream Una wea que haga en mi vida Que wea voy a contar El juego Estuve haciendo ejercicio Soy guatón Me río de mi mismo Ese es mi contenido Dije ya Tenemos nuevo content Stonks Fue la primera wea Que pensé Stonks Tengo una wea para contar Tengo que contarla bien Y por eso me estoy esforzando Voy a mandar fotos a los cabros Y ya cuando veo Que la wea no para de sangrar Porque no paraba de sangrar Dije Weón Tío calzoncillos No le hablo Hace siete meses Voy a llamar a mi papá Igual me dio un poco de vergüenza No lo voy a negar Weón llama a mi papá Y mi papá Es que a mí me dio mucha risa Esta wea Mi papá estaba todo contento Todo contento Me dijo Hola por regalón ¿Te acordaste de mí? Regalón de la corneta Me dijo ¿Te acordaste de mí? La wea ¿Cómo está? Y yo Igual yo con voz de desesperado Porque igual ya me estaba desesperando Weón Me estaba desesperando un poquito Porque no sabía de qué chucha hacer Nunca me había pasado algo así No tengo ni kit médico Med kit Med kit Nada pues weón No tenía ni una wea para ayudarme Me tenía confort en la mano Que se me quedaba pegado Se me quedaba pegado Todo rojo Su med kit Necesitaba su med kit emergency Y bueno Mi papá Y todo contento Y le va ¿Cómo está? Y regalón Cuando nos vemos Y la wea Yo papá Papá Eh Perdón que te llame así Pero tengo una emergencia Se me está cayendo el dedo Se me explotó un vaso en la mano Y bueno Y a mi papá le cambió la voz Le cambió la voz de una manera Me dijo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Estáis bien? Tranquilo 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 Así todo desesperado Y yo no papá O sea Juan con el dedo se me estaba cayendo Es que a mi me preocupó en el dedo Cuando en una me puse confort O toalla nova Y la parte que me corté Se me movió así O sea Estaba afuera Era un tentáculo Y ahí yo dije Concho de su madre Se me salió el dedo ¿Debiste cortarte la tula? Córtamela tú Por Catalina Juan ¡A máscada! Sí, 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 sí Que Juan Llama a mi papá Me dice Ya dame tu dirección Porque Juan Soy tan penca con mi papá Sí, de hecho Me di cuenta que soy muy penca Yo creo que esta weá Fue un life changing Me dijo Juan Primero déjate hacer ejercicio Vaya a ser guatón toda tu vida No lo intentes O sea No pierdas tu tiempo No hagas ejercicio Acá está No laves la losa Pídete más delivery Ya Dos por uno Y Tercero Háblale un poco más a tu papá Pues bueno El culiao Siete meses no le había hablado Lo llamó por celular Papá se me cayó el dedo Por favor llame a urgencia Porque me muero Porque en un momento En un momento Igual me salió Yo creo que igual fue de exagerado Pero en un momento Me mareé weón Y ahí yo dije Uuuu Porque me haya salido más sangre Que la chucha Creo que en mi vida He derramitado esta sangre Oye weón ¿Se podría decir que te derramitaste Un vaso sanguíneo? Puta de eri Oye Que eres desagradable weón Franco Eres un desagradable weón Eres un desagradable Es que para tirar chistes malos No los tiris Por mi rey Muy desagradable weón Weón Descubrí que soy fonasa Culeado Si descubrí que soy fonasa Imagínense Con fonasa me salió 200 lucas Por choripón De hecho mi papá Inventó la wea más o menos Mi papá llegamos ya Y Weón La atención como el hoyo La atención como la reverenda corneta Lo primero que me sé Que era un fracasado Que no podía solucionar Esta wea solo Dije weón Estoy solo Lo primero que me sé ¿Qué pasaría si esta wea Pasa en la noche? Bueno hubieran sido Las 5 de la mañana Yo moría en mi departamento Así ensangrentado Llévame Diosito Llévame ¿Ah si? Llévame culiao No merezco Weón Nunca merecí vivir Llévame rápido Deja de gastar oxígeno En mi culiao Otro contexto Estábamos la wea Pum Mi papá Dice Me dice al oído Mientras estaba Con la recepcionista Me dice al oído Weón tienes que mentir Me dice Tú vives en tal dirección Que era la antigua Bueno cuarto centenario Ya todos saben Weón tenés que decir Que viví ahí Porque si no No te van a tomar la wea Porque tenía una wea Una wea De las condes No sé que wea era Y yo no me acordaba La dirección De hecho le dije Le dije Avenida cuarto centenario Y después mi papá A través mío dijo 1680 Y yo Cache tu madre Save it Hoy día voy a probar Ya Bueno si ustedes quieren Yo pruebo hoy día Masturbarme con esta mano Pero con esto Debe ser medio Está pa' echarle cremita Está pa' echarle su cremita Va de una No con esto Debe ser asqueroso Va a quedar pasado con neta Pues bueno Imagínense Después le doy la mano Huele a pene Llegué al hospital Toda la wea Tiki tiki Esperamos Me toman la presión La wea La doctora 85 años Ya había vivido Toda la vida Esa señora Y yo le digo Se me reventó Un vaso en la mano Y me mira Como si es Primera vez Que escuchara Esa wea En la vida Después de 85 años Viviendo 85 pues weón Y primera vez Que escuché Que a un wea Se le rompe Un vaso en la mano Y ahí yo confirmé Que era un saco wea Ahí lo confirmé Wea me acuerdo Cuando es chico El típico video Que todos veían Que era el weón Que se metió un vaso En el hoyo de vidrio Y se la rompía ¿Alguien lo vio? Esa wea es palpico Ese weón yo creo que falleció 100% Es un clásico Clásico Esa wea la vieron Esa wea la vieron todos Weón me hicieron esperar Me hicieron entrar Después a la sala Que supuestamente Me iban a tratar Y la wea Que weón por cierto Al parecer Era una sala de mierda Porque mi papá Estaba reclamando Mi papá está loco Mi papá está loco El tío calzoncillo Uy me contaron Otra wea Culeado La polola De mi papá Tiene un hijo Y su hijo me ve De hecho Si estás viendo esto Nunca más le muestre El stream a tu mamá Por favor Porfa Porque yo dejo Yo le arruiné la vida Yo no lo puedo mostrar En el stream Ni una wea Weón Mi papá Entra a un stream Y le va a empezar Buena tío calzoncillo Buena tío calzoncillo Buena el viejo De la piscola No weón Se va al toque Yo con el dedo cortado Sangrando Preocupado De que se me podía Caer el dedo Weón Mi instagram Lleno de mensajes Así Yo ahí me di cuenta Que mi chatter Son todos enfermos Historia culiada mala Catalina Andate del stream Antes que te vane Y manda fotos por instagram Weón Todos Todos mis mensajes Por instagram Era Cómo estaba la enfermera Cómo estaba la enfermera Está buena Manda fotos de la enfermera Weón Qué chucha culiado Llega un doctor No sé qué doctor Era porque el culiado Tenía una cara De que le caía mal Yo creo que Yo creo que me conocía Y Y el culiado Me agarra el dedo Y me dice ¿Qué te pasó? No me corté con un vaso Y el conchito madre Así Weón Con rabia Tirándome la gasa Yo le dije Weón Está pegado al dedo Y el weón Me sacó la gasa Pum Se me abrió la herida De vuelta Sangre Sangre Mano roja Undertaker Y weón Weón Todo ensangrentado Yo conchito madre Le dije Weón ¿Estás enfermo? Fue conchito su madre Que dijo ¿Qué le está pasando a este culiado? Le voy a rajar el dedo Pum Me lo rajó Y no lo vi más En todo el día No lo vi nunca más El weón me vino a cagar la vida Con dos enfermeras Estaba insano Se la traía el culiado Paddy Maldonado Del pelo Y después de como cuatro o tres horas Se me había apagado el celular Ya estaba más aburrido que la mierda Llega el doctor Y me dice ¿Qué te pasó hoy la weón? Me agarra el dedo Me lo mueve para todos lados Yo Ah Conchito madre Cuando weón Apretaba los dedos del dolor Me dolía Me movía la gasa Me movía el dedo Yo Está pegado a la piel Lo hacía así Y el culiado mirándome al dedo Mirándome Me lo giraba Pum 360 weón Yo basta weón Era un pediatra No Era un traumatólogo Y me ponen suero Me ponen suero Que no sé qué weón me pusieron Para el dolor Y la Ah Conchito madre Me ponen suero Nunca me habían puesto suero culiado Yo dije Oh culiado Soy vegeta Me estaba transformando Yo dije Acá llego a mi forma final Estaba así Hecho pico Con un dedo colgando Que me tenía que agarrar La weón de la gasa Y la otra así Bueno Estaba en la cápsula del tiempo Yo dije Ya llévame Yo estaba mirando para arriba Llévame Dios Estaba más drogado que la chucha Estaba más volado que primo Dije esta weón es un camping con primo Estaba así Oh que weón Que sucede Que sucede weón Ya me pusieron suero Igual yo se cagón con la Con la Con la Con la agujita y la weón Y me dolió así Ah La doctora me decía Oye tenéis la venita chica Yo sé Lamentable weón Lamentable Sí Tengo varias cosas así Y me pone la weón Según yo lo puso mal Porque se me derramó la sangre en el brazo No la Yo creo que no la chuntó ni a la vela A la vena Vela No la chuntó ni al vela Bueno Se me derramó el brazo de sangre Y yo ya dije Pico ya fallecí Acá muero No aguanto esta weón ni cagando Y después viene el doctor Yo ya estaba más drogado que el pico Me dicen Te tenemos que poner anestesia Y dije ya weón Por fin Por fin me van a Por fin me van a Amarrar el dedo weón Y weón me pone Estaba pensando como era Y weón Me ponen la anestesia Weón me estaban mutilando la mano Me estaban mutilando la mano Yo te juro Nunca sentí un dolor así Weón como que me puso la weá Así No sé qué hizo No sé qué hizo Porque no vi Pero me puso como La cosa para arriba Y después como para el lado Weón nunca Me dolió una weá Tanto en mi vida Nunca me habían puesto anestesia Según se me durmió el dedo Se me durmió todo este lado de la mano Todo esto Igual no sentía nada Y yo seguía mirando para el lado así Porque no quería ver Y soy cabón Soy Sí, sí, sí Soy eso Sí Ustedes saben Soy eso Y de repente el doctor Me empieza a tocar y weá Y yo ya siento como las molestias Pero no me duele Y me empieza a decir Te duele acá Te duele acá Te duele acá Y yo no, 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 no Ya porque te estoy tocando Adentro de la herida Llévame Llévame, culio Yo literal le dije al doctor Chucha Chucha ya pues weón Ya pues Y después el weón Me empieza a coser la mano Me empieza a coser la mano Y yo sí Me estaba cosiendo la mano Y no sentía ni una wea Nunca había tenido anestesia El culio va cosiendo la mano Y dije ya no me duele nada Voy a mirar Weón La mesita de culiao metálica Era un río de sangre Era un río de sangre Culiao Te juro Yo pensé Esa weá salió de mi dedo Estaba todo lleno de sangre Habían matado a un culiao Lo habían matado Y después veo Ya la weá cerrada Weón Mi dedo horrible Le dije Le dije al doctor puta Que quedó feo Y me dijo sí Le dije por un vaso Me dijo sí Bastante penca la weón